En la estación de Jinboku Aquí puedes cambiar para la línea de Shinjuku Han Somon, esta es la línea de Han Somon Esta es la línea de Shinjuku Ahora voy para la línea de Han Somon Voy a cambiar para Chibuya Voy a la izquierda Sería uno parado con una caja Pues aquí está Esta es la conexión con Han Somon Esta es la plataforma 5 y 6 V para la que vas a ir En el caso mío que voy para Chibuya V para la 5 Esa es la aliquieta Pues ahí se siente un tren que viene Me parece que es de la capa a Chibuya Pero no, no es esto Hay algo... En la estación de Jinboku La voy para Chibuya a usar la línea de Han Somon Esta es la misma